El balance de 2016 para la fábrica de licores de Antioquia es positivo, pues se sobrepasaron las expectativas en ventas y transferencias con respecto al año anterior y las cifras son históricas. Nuevo mercado, nuevo producto, reconocimientos internacionales, proyección de nueva sede y crecimiento de un 1.5% de las ventas totales. Solo algunos de los logros significativos que evidencian la recuperación de una de las empresas más importantes del departamento. Las cifras de este año son contundentes e históricas. El año fue muy positivo, estamos proyectando llegar a cerca de 1.2 billones de pesos en facturación este año y a 880 mil millones de transferencias históricos en la fábrica de licores de Antioquia. Este año se ampliaron los horizontes. Abrimos un nuevo mercado muy importante, es el mercado de caldas. Hace unos 15 días ya se pueden ver nuestros productos en el departamento de caldas, en Manizales, lo mismo que los productos de ellos acá en Antioquia. Otra buena noticia tiene que ver con el llamado aguardiente verde. Tenemos un nuevo producto que se lanzó, todo un kit en el departamento de Cundinamarca, un aguardiente 24 grados sin azúcar adicionado. Aunque se capacitaron cerca de 2.000 personas, temas como el licor adulterado sigue siendo una preocupación. Ha sido un flagelo que ha azotado a todas las empresas licoreras en Colombia, no de ahora sino siempre. Hoy calculamos que eso puede estar en un 25% de nuestras ventas. Se han fortalecido rentas departamentales, que es a quien le corresponde el control del licor adulterado. Próximamente la fábrica de licores de Antioquia anunciará su traslado a otro lugar del territorio antioqueño. Ya nos presentaron el estudio de prefactibilidad que habíamos contratado. Le será presentado al señor gobernador de aquí al martes y ahí diremos oficialmente ya para dónde nos vamos. En otros temas como la ley de licores, donde hubo conciliación y falta la sanción presidencial, se solicitó al ministro de Hacienda aclarar algunos puntos. Además se pidió que la ley no entre en vigencia el primero de enero, sino en marzo del próximo año.